En Más. Audios de la mañana. En De Acá en Más. Bien, apareció la nueva variante del coronavirus para generar preocupación en el mundo entero respecto de algo que todavía no se sabe con precisión, y esto explicaba ayer Fernán Quirós, el ministro de Salud, que es, primero, que se sabe que es más contagiosa, no necesariamente eso significa que sea más letal, eso todavía no está probado y tampoco está del todo claro si saltea las vacunas con más facilidad que otras cepas. Todo eso está en estudio en este momento. ¿Qué decía Fernán Quirós, el ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires? El gran tema es la inmunidad. Al día de hoy, realmente no hay ningún elemento para afirmar nada. Lo que sabemos biológicamente es que tiene más mutaciones que las cepas anteriores, es decir, tiene a pila un conjunto de mutaciones de diferentes cepas en la misma cepa, pero no hay ningún elemento, ningún estudio que haya estudiado con los sueros de los convalescientes anteriores, ¿qué le pasa a la inmunidad con el virus? Eso va a ocurrir en los próximos 7 a 14 días, vamos a tener los primeros elementos para saber si los sueros, porque hay muchos laboratorios que tienen sueros guardados, y podrán testear esos sueros contra esta cepa. Pero hoy todavía no tenemos ninguna confirmación si tiene un poco más de resistencia o no. Bueno, eso con relación a la variante Omicron, proveniente de países africanos, y mientras tanto, en esto coinciden todos los ministros de salud de cualquier localidad de la Argentina y del mundo, que lo que hay que hacer es tratar de avanzar con la vacunación. Si nosotros logramos sostener siempre, arriba del 85% de la población con protección inmune, decididamente cualquier variante de las que está, o que vengan que sean solamente más contagiosas, digamos, que no esquiven la inmunidad, el grado de daño que van a generar las próximas olas será cada vez menor, y irá pausadamente yendo hacia una transición a una endemia. Eso siempre y cuando, como te decía, que no aparezca una variante que escape a la inmunidad. Hoy la vacunación con segunda dosis es del 65%, está alrededor del, arriba del 80% de los que tienen al menos una dosis, pero está faltando que es 7 millones de argentinos y argentinas, sobre todo los más jóvenes, se den la segunda dosis. Por eso hubo anuncios de Axel Kicillof, el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Lo que vengo a anunciar hoy es que a partir de mañana hay vacuna libre en toda la provincia de Buenos Aires para los mayores de tres años, primera dosis. Primera dosis, vacuna libre, toda la población alcanzada y susceptible de ser vacunada, lo puede hacer en cualquiera de los vacunatorios de la provincia, el único requisito es ser bonaerense. Segundo anuncio tiene que ver con la segunda dosis. Hoy tenemos segunda dosis libre para los mayores de 18 años. A partir del 10 de diciembre, segunda dosis libre para los mayores de tres años. Bien, los anuncios que hacía ayer Kicillof, cuando dice libre es que no hay que sacar turno, o sea que te puedes presentar el vacunatorio directamente. Después, mientras tanto, también lo que se está discutiendo es exigir el pase sanitario, o sea, modificar la aplicación Cuidar para que contemple la información sobre vacunación, de manera tal que, según Carla Bisotti, era solo para eventos masivos. Lo que pasa es que Nicolás Kreplak, el ministro de Salud de Kicillof, generó un poco de confusión cuando dijo esto. Lo máximo que podemos hacer es tomar medidas de cuidado que tenía el uso de los elementos de distanciamiento que nosotros tenemos todavía vigentes en el país, y la vacunación, y se difundió mal incluso en las medidas de comunicación porque se habló de los mayores de estudio para eventos masivos, pero hablamos de todo evento, de todas situaciones en lugares cerrados, que es transporte público, trabajo, etcétera, etcétera. Entonces, me parece que se complementan las dos cosas. Tenemos un 80% de la población vacunada, muy pocos países en el mundo tienen su porcentaje, aunque el 65% con las dosis hay una caída, hay gente que no se va a dar la segunda dosis, así que por eso el pase sanitario. Bueno, por ahora el pase sanitario, dijo después Carla Bisotti, estaba solamente para eventos masivos, no para el transporte público. Sería un cambio muy grande, imagínense si todos los que diariamente salen a laburar en transporte público tienen que presentar al momento de abordar el transporte público su pase sanitario. Por ahora dijo que era para eventos masivos, en la cancha, etcétera. No han pedido nunca nada, tampoco para la cancha, ni antes ni después. Ni se ven las imágenes en la cancha con gente con barbijo en las tribunas. Nada, la idea es alentar, o sea, decís, bueno, ¿querés ir a la cancha? Bueno, vacunate, date la segunda dosis. Veremos cómo lo implementan. Están en esa discusión todavía, pero algo por ahí va a venir. Mientras tanto, también hablando de confusión, ayer hubo una gran discusión acerca de un crucero, gran parte de pasajeros alemanes provenientes de Europa, con una escala de dos horas en Cabo Verde, ubicado en el continente africano. Un caso positivo arriba del crucero. Y Sanidad, al llegar al puerto de Buenos Aires, les permite, después de hacerle test de PCR a todos los pasajeros, salvo al que había dado positivo y sus contactos estrechos, bajar. La cuestión es si eso no violó la normativa que establece que aquellos que vienen de países africanos deben hacer por lo menos cuarentena. Claudia Amadi es directora de Fiscalización, Habilitación y Sanidad de Fronteras. Tengo casi la certeza de que no pudo haber existido, porque, a ver, por lo menos conmigo nadie discutió dónde queda Cabo Verde y que si Cabo Verde queda en África. Nosotros tenemos claro que Cabo Verde queda en África. Nuestro proceso decisional, sobre todo, ha sido vinculado a tener un caso positivo a bordo. Sobre el resto, hemos reforzado nuestras medidas respecto al continente africano. No lo desconocemos lo que sucede en el continente africano, pero en todo momento hemos considerado las medidas en función de la evaluación del riesgo y nadie discutió dónde quedaba Cabo Verde. Bien, porque habían dicho que la dejaron pasar al crucero debido a que creyeron que Cabo Verde quedaba en Asia y no en África. Después habló también Carla Bisotti, la ministra de Salud. Un pasajero en un crucero que había testeado positivo, había iniciado síntomas el 17 con dos test de antígenos negativos, desde el momento estaba aislado, el 22 de noviembre se le hace una PCR y da positiva. Lo que sucedió, por supuesto, es en el contexto de tener el antecedente de la escala y del que tocó el punto de Cabo Verde. Es una isla que tiene una situación epidemiológica que dista mucho de la situación de los países de Sudáfrica. Fue pedirles a los pasajeros que no desciendan y poder hacer ese testeo que estaba preparado y estaba dispuesto en conjunto con la ciudad de Buenos Aires, con quien también se hizo esa evaluación. Bien, mientras tanto, otra desmentida ya era importante y lo ratifico ahora. Hay varios, por suerte también, economistas importantes de la oposición que salieron a explicar que de ninguna manera se puede interpretar una medida del Banco Central que le pide a los bancos que vendan los dólares hasta, digamos, que tienen, le baja la cantidad de dólares que tienen que tener de manera tal de que salgan a vender dólares los bancos. Pero eso no tiene nada que ver con los ahorristas privados, generar desconfianza y temor de que pueda haber alguna medida que afecte los depósitos en los bancos de los dólares es realmente muy irresponsable. No es ese. Argentina tiene un montón de problemas, no es ese el problema que tiene hoy. Por las dudas, igual los bancos están importando billetes para que si la gente, es el mismo efecto que hubo hace algún tiempo, se presenta ante la ventanilla, se pueda ir, si es lo que quiere hacer, con el dólar billete, sin generar el temor de que esos dólares no tienen respaldo, lo que sí tienen del Central, o sea, lo que el Central está vendiendo son las reservas de libre disponibilidad que no tienen nada que ver con las que respaldan los depósitos de los argentinos en dólares que tengan en los bancos. Mientras tanto, Giacobiti, Emiliano Giacobiti, hay una interna terrible, les venía contando David, entre halcones y palomas del PRO, ahí Patricia Burrich perdió la pelea y quedó Cristian Ritondo, que es de las palomas a cargo del bloque del PRO, más o menos, ¿palomas? No, bueno, yo lo que pasa es que para mí no existen muchos halcones y palomas, hay gente que grita más alto y gente que grita más bajo. Ok, bueno, pero Burrich perdió la discusión que quería en el bloque del PRO y ahora hay una discusión grande entre los radicales. Lilita Carrió el fin de semana salió a decir, basta de corruptos, yo me fui del radicalismo porque está lleno de corruptos y estaba lleno de corruptos. Y los herederos de la Franja Morada. Y habló de los herederos de la Franja Morada, que son los aliados de Martín Lustó hoy, uno de los cuales es Emiliano Giacobiti, hoy diputado nacional, que se le contestó a Lilita Carrió. Creo que Carrió tiene que opinar sobre su partido y no sobre la unión cívica radical. Y me parece que ese tipo de cosas y ese tipo de actitudes atentan contra la unidad y el crecimiento de Juntos por el Cambio. Pero bueno, yo tampoco quiero hacer de esto una polémica, pero bueno, la verdad que es así. Me parecieron muy desafortunadas y así lo hice saber. Y tampoco estoy dispuesto a permitir que se hable mal de una organización política, permitir que se hable mal de personas que son honestas. No estoy dispuesto a quedarme callado cuando pasan esas cosas. Bien, es todo lo que responden políticamente a Cotino Sigle, incluido Lustó también, que es un operador histórico, el radicalismo de la época de Alfonsín, con bajísima visibilidad pública, pero mucha relevancia política. Un hombre muy vinculado también a Luis Barrio Nuevo, el secretario general de Gastronómicos, que va este jueves... Y a Macri. Y a Macri. Y a Macri también, digo, por lo menos en lo que tiene que ver cuando Macri... ¡Buenos días! Cuando Macri entra al mundo de la política vía boca, Enrique Nocilia es un hombre de la política vía boca. Año 95. Claro, bueno, porque tiene vínculos con Angelis y que viene también del radicalismo, ¿no? Bien. Todo esto... Iba a decir algo que me olvidé por completo, de dónde íbamos ahí, pero no importa. Vamos ahora a... Por favor, María. Ahí va. No, un juicio de realmente mucha relevancia. Finalmente, hoy se inicia el juicio contra Juan D'Artés, el actor denunciado por Telma Fardín hace unos años. Denunció que en el 2009, cuando termina la gira de Patito Feo, en Nicaragua ella es violada a los 16 años por D'Artés, que tenía 46 años. Esa denuncia casi no prosperó porque D'Artés se escapa a Brasil y sin embargo pasó algo muy relevante, que es que tres poderes judiciales, Nicaragua, Brasil y Argentina, se pusieran de acuerdo para que hoy pudiera arrancar el juicio. Va a estar presente Telma Fardín, en realidad desde la Argentina. El juez es un juez brasileño. Es muy seria la calificación. Brasil es muy serio con los delitos sexuales y podría ir a la cárcel D'Artés si finalmente es condenado. Va a declarar también otras dos actrices que denunciaron haber sido víctima de abusos por parte de D'Artés, Calu Riviero y Anita Co. ¿Qué decía Telma Fardín? Una vez que la escucho hablar a Calu, me doy cuenta que este tipo no solo fue por mí, no solo me violentó a mí, no solamente me hizo víctima a mí. Después habla Anita Co y cuenta que la frase de este tipo que me había dicho a mí, el mirá cómo me pones, no fue solamente conmigo. Entonces empiezo a detectar algo serial, un depredador lo llama Mariana. Y pienso, entonces, ¿cuántas más hay? Y este tipo estaba protagonizando una novela haciendo de padre. Para mí era muy fuerte eso. Y era, yo quería poder, yo quiero poder mirar a mis hijos, a mis hijas, a las hijas de mis amigas, a los ojos y decirles, hice todo lo que pude. Bueno, veremos cómo termina este juicio. Como no hay un tratado de extradición entre Brasil y Nicaragua, que era una de las razones por las cuales se especuló que D'Artes eligió, él tiene familia en Brasil, que creo que tiene un hermano, se familia. Él nació allá. Él nació allá. Entonces, más allá de los vínculos personales, también no había extradición entre Nicaragua y Brasil, pero echaron mano de un convenio de cooperación para que el juicio se pueda hacer igual y que D'Artes sea juzgado en Brasil. 7 y 14 de la mañana. Estos son los Foo Fighters. Artista Lollapalooza. Jornada 1, 2, 3. Jornada 3, domingo. Learn to fly.